Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. En un movimiento inesperado que ha captado la atención tanto nacional como internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado el lanzamiento de una caricatura titulada Super Bigote. Según el mandatario, este nuevo personaje animado surge como una respuesta a sus críticos. Con especial, menciona a uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk. Super Bigote es un héroe de la patria, declaró Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional. Es la representación de la resistencia del pueblo venezolano frente a los ataques del imperio y sus secuaces. La serie, que se estrenó en la televisión estatal, promete mezclar humor con críticas políticas directas, apuntando no solo a la oposición interna, sino también a figuras internacionales que, según Maduro, han intervenido en los asuntos soberanos de Venezuela. El primer episodio de la serie está centrado en una sátira hacia Elon Musk, a quien Maduro acusa de ser parte de una conspiración global para desestabilizar su gobierno. Musk puede tener cohetes y millones, pero Super Bigote tiene el poder del pueblo y de la verdad, comentó el presidente con una sonrisa desafiante. Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, Super Bigote. La caricatura presenta a Super Bigote como un superhéroe con un bigote espeso y una capa azul, que utiliza su fuerza y astucia para derrotar a villanos que representan a sus detractores. En el caso de Musk, el personaje es parodiado como un magnate ambicioso que intenta apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, solo para ser frustrado una y otra vez por el invencible Super Bigote. El anuncio ha generado reacciones divididas. Mientras que los seguidores de Maduro celebran la caricatura como una forma ingeniosa de comunicación política, los críticos la ven como una distracción de los graves problemas que enfrenta el país. Desde la oposición, han calificado la serie como una estrategia desesperada para desviar la atención de la crisis económica y humanitaria. Por su parte, Elon Musk aún no ha respondido públicamente al lanzamiento de Super Bigote, pero las redes sociales ya están llenas de memes y debates sobre el peculiar enfrentamiento entre el magnate tecnológico y el líder venezolano. Esto es un episodio más del espectáculo que es la política en Venezuela, comentó un analista político. Pero también refleja el ingenio de un gobierno que sabe cómo utilizar la cultura popular para consolidar su narrativa. Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliath. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector, porque trabajo en equipo. Victoria Segura. Con la expectativa en alza, todo apunta a que Superbigote será un tema recurrente en las próximas semanas, no solo en los medios de comunicación, sino también en las conversaciones cotidianas de un país acostumbrado a las sorpresas. Síguenos como Mágico TV.